Buenos días, queridos amigos. Estamos en el principal centro electoral del municipio Monte, como es la José Luis Ramos. Hasta ahora 7 y 28 de la mañana, así de vacío se encuentran como se encuentran prácticamente todos los centros de votación de nuestro municipio. Totalmente vacío, totalmente vacío. El principal centro de votación del municipio Monte.